Más por lo que hago, por pecador yo pago No he dejado rastros pero me están mirando Hay un Dios arriba que me está chequeando No me he confesado, tampoco me he tratado Ando yo a los fuckers con mi flow de rocker Pantalones khakis y son unos docker Y en los pedales yo me pongo convert Yo le llego al puff, pero no soy daddy Si he dado palo, pero no a los sammy Ya te dije quito, pero sigo puento Una casa pa' mi vieja en Lucena Trejipeta, un chofer pa' mi viejo pa' que se retire Sigue una firma pa' mi hermano Pa' el chiquito, una homer Pa' mi core, pile mami, hago una mancha Entonces toca lo suyo, si me hago rico No descanso, no descanso Soy el fruco y como suco quiero más Nunca voy a parar, sigo para delante, nunca para atrás Entrenando como Rocky, soy tan malo como Chucky Vampiro como Puffy, pa' mi la noche son de día Y los días son de noche, no hago vaina Que a mi me enchonche, en mis vacaciones voy de bonche Voy pa' tiesto, voy pa'l patio y allá yo me relajo ¿Cómo sería si yo a la cima llegaría? Los sueños a riqueza ya se acabarían La luz a distancia, yo la alcanzaría ¿Cómo sería? Dios, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si yo a la cima llegaría? Los sueños a riqueza ya se acabarían La luz a distancia, yo la alcanzaría ¿Cómo sería? Dios, ¿cómo sería? Por mucha piedra en el camino ya yo he tropezado Por más difícil que sea, nunca me he cansado Siempre trato de dar un 50% o el otro 50% El que llevo en el pecho, corazón humilde No problema, en serio, nunca coge a chiste Simplemente te pregunto qué tú hiciste Si doy la mano es porque puro fuiste Si me hago loco es porque falso fuiste Da la vuelta y vete por donde viniste Un favor, a mí tú nunca hiciste No me importa del que me critique Siempre acelerado, apoyando a todo el que está en mi lado Como un obrero ya yo me he enfajado Ahora es mi turno de ello sonreír Como el obrero no me voy a rendir Muchas puertas se me van a abrir Soy el fruco, no me voy a rendir ¿Cómo sería si yo a la cima llegaría? Los sueños a riqueza ya se acabarían La luz a distancia yo la alcanzaría ¿Cómo sería? Dios, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si yo a la cima llegaría? Los sueños a riqueza ya se acabarían La luz a distancia yo la alcanzaría ¿Cómo sería? Dios, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si yo a la cima llegaría? Los sueños a riqueza ya se acabarían La luz a distancia yo la alcanzaría ¿Cómo sería? Yo me pregunto, cómo será, cómo será yo en el más allá. Gracias por ver el video.